La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Usted estaba diciendo que tenía mucha grisa, pero yo creo que con la brisa se hace. Yo tengo mucho de esa grisa y de muero, muero. ¿Un punto cambio que hay? No estará la correspondencia de ayer, ¿eh? Pero no es a mí que usted debe de preguntarme. ¿Usted no ha visto? No, yo no toco, es que lo mío es la puerta. ¿Qué hay? ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está usted? ¿Y qué, Camona? ¿Cómo te fue anoche? ¿Fuiste a seguir? ¡Cacho! Una resaca que tengo aquí. ¡Buenos días! ¡Adonado! ¿Cómo está la coña, güey? ¿Cómo está usted? ¿También tiene una resaca? ¿Cómo está usted? ¿Doña Ramona? ¿No han salido los secretos nuevos? Ay, yo de secretos nadie me habla. ¿Pero vía usted está aquí? No soy baúl de nada. ¿Tú tienes misa yo conmigo? Es como la gente viene a esta oficina. La supervisora es sorda y medio segata. ¿Cómo está, muchacho? Aquí muriéndome hasta las 3 de la mañana. Bueno, dominó. ¿Dominó? El campeonato caí por el bar. ¿Y en los caballos cómo fue? Me caí. ¿Qué caí? Pero del caballo. ¡Ah! Ya, ¿qué fue? ¿Qué te pasó? Hombre, es que... Yo me puse... Yo voy con el compadre mío, con el de... Archivo. ¡Ah! Voy al hipólogo, pero es que ese tigre no sabe de eso. Y entonces Semilla, que vende Semilla aquí. Claro, fue así. Se puso, le dio un pul, y dije, ¿qué será? Pero Semilla no sabe de eso. 40 pesos perdimos ahí, 40 pesos. Semilla es loco, pero tú le dices, Semilla es loco. No te lleve de eso. Pero él siempre cierra el caballo, cuando era pelota, que él sabe de pelota. Que si es de carro, él sabe de todo. Él lo que sabe de vender su Semilla allá afuera. No sabe, mira. Calmola, y que usted se peló a las rodillas cuando se cayó al caballo. ¿Eh? Y usted se peló a las rodillas cuando se cayó al caballo. Pero, ¿y qué hubo? Nada. Bueno. Hubo mucho ascenso. Estoy en el 10, ahora. ¿En el 10 de qué? El calafón. El calafón. Estoy pegado, estoy en eso. Ya ni fan me caga. ¿Tú no tienes la correspondencia que me llegó ayer? ¿Eh? ¿Correspondencia? Una correspondencia. Ay, mi hijo, yo se voto. ¿Aquí qué correspondencia? Yo la tenía aquí mismo, aquí arriba. Esta es de enero, esta que está aquí. ¿Eh? De enero. ¿Cuándo es la tuya? El secretario pidía unos papeles. Pero él no ha llegado, está para el interior, por el presidente. Ah, pues yo me la voy a venir aquí una vez a la semana. El día de la puerta me agarra los cabellos. Dígame, que usted quiera. ¿Cómo? ¿Qué lo tienes aquí? Te vine a preparar unos papeles. Ah, ¿qué papeles? Déjame ver. Mire, que resulta, el muchachito mío, ¿te ves? Sí. No me le pasa nada. Pero esto es difícil, esto no es fácil, ¿no? ¿Por qué? Oh, porque hay otra mitad, esto es que, yo te puedo ayudar a cualquier cosa. Pero lo que pasa es que yo quiero entrar. Sí, pero yo no puedo entrar así para llegar. Mira, eh. ¿Cómo que no puedo entrar ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno. Porque mira, está mi increíble. Yo te puedo, yo te puedo, así, está la cosa. Mira, este. Fácil, ¿eh? Mira, cuando la cosa no está fácil. Maluna, ¿usted ha visto mi sello conmigo? Ah, ¿qué se hace un poquito difícil? Mi sello conmigo. No te preocupo, porque yo no te estoy viendo. ¿Pero dónde está? Sí, pero sí, aparece algo. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? Pero, ayúdeme, entiendo. ¿Sí? ¿Pero tú sabes cómo es? ¿Pero qué? Bueno, no te sabe. No tiene cuatro muchachos. ¿Y a mí me ama? ¿Y a mí me ama? No, yo no tengo nada. ¿Usted trae un bumbo o algo? Sí. ¿La por qué no va nada? ¿Cómo puedes hacer que yo? Mierdes de ahí. Vamos por abajo, yo estoy más quieto. ¿Qué tú quieres? ¿Tú sabes? ¿Y la moletita? ¿Qué hablaba contigo? Pero déjame entrar, que yo te voy a lajar. Yo te voy a lajar. ¿Cómo que ella, mierde? ¿Vente? ¿Vente? ¿Ve, pifo? ¿Ve, pifo? ¿Ve, pifo? Yo qué? Yo no te estoy pidiendo. Eso es como tú quieres. No, ¿para qué me dejes? No, 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 no. ¿Cómo que tengo? Espérate, espérate, espérate. Es el video así con la poja. Eso es tu parte que te sabe. Ay, pero no me la pongas así difícil. No, yo sé tu parte para dónde. ¡Ve! ¡Ve! Digo, eso es porque tú quieres. ¿Ve? y y y y y y y Yo le dije que no lo dejaran entrar allá abajo, aquí está. Mira, Orienta. Me cortó el crédito. Que su policía no lo deje entrar aquí tampoco. Mira, doña Ramona. Ábale duro, señorita, que ya es solda. Saludo. ¿Cómo está? Bien. Mire, que yo tengo estos trámites. Tiene que darle más recio, señorita, más recio. ¿Qué tengo? Estos trámites. Y entonces, a ver si me puede decir que... Esa flaquita, así son el diablo. Decirle voluntario. ¿Verdona, usted ha ido a Albonzoa? ¿A dónde? Albonzoa, ¿a usted no ha ido? No, hombre, yo no tengo edad, eso ya. Por pasar vergüenza. Allí se come y se baila, ¿sabe? Déjenme ver un momento. Mírala aquí, la que responde. Mírala, doña Ramona. Háblale recio. Ramona. Doña. ¿Quién la manda usted aquí, eh? El abogado. ¿Qué abogado, dígame? El abogado se está siguiendo el caso. Pues, mira, que ese caso no lo atiendo yo. Pues, allá donde Carmona. ¿Cuál es Carmona? Allí, esto es aquí. Ya, 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 señorita, ya. ¿Cómo está el mambo? Mira, Carmona, que me mandó. Espera un momentico, un momentico. Me van a traer un par de tenis. Mira, el primo fue de Nueva York. ¿Verdona? Un par de tenis y como tres jeans. ¿Y cuándo se fue? ¿Cómo que cuándo se fue? ¿Tiene un año allá? No me digas. En Nueva York. ¿Pero cuál, Nenito? Sí, Nenito. ¿Quién no quiere decir Nenito? No, Nenito, no. Ay, no. Nenito. Ay, no. Mira, Carmona. Momento, momento. Ahora ya yo quiero. Mira, pero ¿qué lugar? Te manda saludos, te manda saludos. ¿Tú sabes quién vi yo al otro? ¿A qué? A la China. ¡No, hombre! Diablo, qué gruesa está. No, esa mujer ha cogido duras. Andala, porra, de lo que se salvaste, Carmona. Mira, muchachos. Esa mujer es una mudanza. No, no, no. No, ella camina y se aplaude sola. Ella se aplaude sola. ¿Quién ganó anoche en baquebol? ¿Eh? ¿Quién ganó en baquebol anoche? Yo no pude verlo. Yo no lo vi tampoco. Chicago lo dejé ganando, 80. ¿Ves que hay el gallo que tú tenías? Estaba criando. Me lo comí. ¡Ah! No. Me entró un hambre el domingo, me lo comí. Con un pote, con un pitufo. ¡Ah, nada! A ver, tú lo comí. Yo no sé de gallo. ¿Cómo yo? Yo no sé de gallo. La idea era meterle una gallera, pero ¿qué voy a hacer? Me lo comí. Mira, Carmona, ¿usted cree que yo voy a estar aquí una semana parada? Diga, diga. ¿Qué es lo que es? Mire, que doña Ramona me mandó aquí. Qué cosa. Porque yo todavía siento esa diligencia para vender esos papeles lo más rápido que se pueda conseguir. ¿Y estos papeles? Sí. Pero aquí yo no veo por ninguna parte. ¿Qué es lo que se llama Maldonado? ¿Qué será bueno para la prieta del pecho? La señora mía no me deja dormir. Esa mujer es ruque, ruque, ruque Y un ahogo Entonces a mí me da miedo Pero el que bebe, porque el que bebe siempre es ¿Y él va a un gato? Que le hierve a un gato Dime, muchachita ¿Dónde tú eres? Pero bueno ¿Qué es lo que tú quieres? De costuí, yo soy de costuí De costuí, tienes que tener cuidado De costuí, está caliente la cosa Mire, que yo estoy tratando ¿Y te soltaron también? ¿De dónde? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Mire, que yo estoy tratando Yo tengo experiencia en esto, espérate Ah, sí ¿Tú dijiste que le falta la fe de cautivo? Ah, fe de cautivo Pero no tiene el R1 tampoco ¿Eh? A jugar, si a la mujer tuya no tiene el R1 que yo puedo hacer Pero amigo mío Este es de pantalón Que el pantalón te hacía Mira el pantalón Dígame, dígame Yo estoy tratando de que esos papeles salgan lo más rápido posible Le falta la fe de cautivo en el R1 Mira a ver Estoy tirando el teléfono ¿Qué es lo que le pasa a usted? Yo no sé qué es lo que ella habla porque ella no oye nada Pero aquí le faltan muchos papeles Yo vi que el R1, ¿qué es lo que a mí me toca? Mire, no lo arrañes El R1, déjame anotar aquí el R1 Le falta el R1 La fe de bautismo Sí, fe de bautismo Voy y voy a ser de bautismo Y el papel de buena conducta tampoco lo tiene Sí, papel de buena conducta ¿Quién me ha comido un pastelito que yo tenía aquí? ¿Eh? Mire, el papel de buena conducta Háblese con Pérez Cuevas ¿Quién me ha comido el pastelito que yo tenía aquí? Muchacha, vete y vuelve ¿Vuelve? Vete y vuelve Dígame, señalamos Mire, doña Ramona Doña Ramona Usted me vio cuando yo entré, ¿verdad? Usted me vio que yo cogí un pastelito Me lo desorganizó Mire ¿Usted está seguro que no fue usted? Estoy seguro, doña Ramona Entonces vuelvo Tráigan los papeles y vuelve Revise con Carmona A lo de Chichi Con Chichi Que no se ha levantado Cabo Mateo ¿Y a qué le fue usted? Cabo Mateo ¿Cuánto trabajo? Viene aquí y hace mucho trabajo Cabo Mateo Bueno, yo le llamo después No, a la oficina que no le llame Cabo Mateo Yo te me acuerdo ¿Unos pedientes? ¿Cuánto le contaron a este mes? Está bien ¿Cuánto le contaron? No, porque esta noche quedamos ¿Cuánto le contaron a este mes? ¿A mí? Sí 9 con 50 le contaron 9 con 50 ¿Y por qué? Tú no estás ahí Bastante comiendo pastelitos Bastante comiendo pastelitos Tú sabes que yo me desayudo Con ese pastelito Todos los días Yo no abro la cosa Que todos saben Yo soy un policía Pero yo no la encontré ahí No sé Yo no la encontré ahí Que no se te vuelva a ocurrir Mira, yo quiero Ustedes no quieren respetar a nadie Está durmiendo Está durmiendo La mamá está durmiendo Mira, ese suyo Bueno Bueno, que se Yo he firmado tres papeles hoy Diablo, oye Ese no fue Que agarraron con dos mil y pico Aquí Ah, no Pero ¿y qué será esto? Dios mío O sea que mañana lo sueltas Está bien Está bien Ok Yo no sé dónde vamos a parar Otro más ¿Eh? Y ese sí es Gordo, ese pez Pero ni que quede No, yo creo que Yo no creo que No sea verdad Eso es relajado Eso es relajado Perdona, apriétame la página deportiva Por favor Cógelo entero Míralo aquí Última hora deportiva ¿Eh? ¿Qué tú crees? Más 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 ha cambiado Va para Toronto Jorge, puta Mira, se me coge el pelo Sí, puta Hablaste con Mateo Sí Inconsigo la cosa Sí, el papel de una Conjunto Ah, está bien Y la ex de la tele ¿Vos? ¿Ahora? Muchachos Absolutamente Yo te traje Oye ¿También vas a ver? ¿A dónde? ¿Ahora? ¿Estás viendo en tu casa? No, no, hombre, muchachos ¿Cómo está? ¿Ahora de televisión? ¿Ahora de la mona? ¿Ahora de que paró la dovera? Saluda, a la joven ¿Qué tú me vas a cañar? ¿Ahora de la película? ¿Ahora de la película? Pues la de... Después de las doce Oh Mire esa hermana ¿Vos también lo tienes que ir? Pero me dijo que le traje a la fe de bautismo. ¿La fe de bautismo? ¿Le dije yo? Sí. ¿Y está sellada? ¿Está legalizada? Papel de buena conducta. ¿Buenas conductas también? Sí, me le da eso. ¿Y el certificado? Primero de Julia. ¿Qué le pasó? De vaca. Tengo que trabajar con guacho. No me diga. O guacho. Espérate un poquito. ¿Con guacho? O guacho. ¿Quién? ¿Julia? No, no. La órbita. Pero ella no tenía molecular. La de su minero. Cinco años detrás de ella, por favor. Pero con el del centro cervecero ella no estaba allá. No hombre dejó eso. La mamá no la aceptaba. Esa tipa estaba... ¿Verdad? Yo sabía. Un secretario. Ajá. ¿Cuál es de aquí? Adiós. Estaba saliendo con el teniente. ¿El teniente qué es? ¿Está bien? Oye, pero enfocar a usted. ¿Qué potencia? El ayudante del jefe. Ajá. Pues mira. Ella era la que salía por atrás. Te lo dije. ¿Tú ves? ¿Te acuerdas? ¿En la que enfrenta? ¿En la que enfrenta? Se acabó el papel del... ¿Cómo se llama? Sí. Del coche de la copiadora. Sí. Ella era la que me la mandaba a comprar papel. Y yo creo que era verdad porque ella venía toda estrujada. Sí. Rosita de stencil. ¿Eh? Rosita de stencil. Sí. ¿Y se casó con el tipo? Oh, sí. Vaya, va a haber que regalarle algo. Mira, Carmona. Carmona, la llama. Estaba ocupada allí. Mira, ¿tú trajiste el papel de buena conducta? Él es Reuno. Fue de bautismo, papel de buena conducta. Mira. ¿Y el formulario? Es Reuno. Háblate con Maldonado. Yo... Ya tú chequeaste. Yo lo chequeé, pero en serio... No, 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 no. El romígrafo no aparece, no está aquí. Mira. Dígame. ¿Tú trajiste el papel de buena conducta? Sí, mire lo es. Tú no tienes mala conducta un poco. Pero bueno, pero sí que es. No te pongas que... Yo soy una mujer que me respeto. Pero yo no, pero yo... No ha llegado. No ha llegado chicharrón. No ha llegado chicharrón. Venga, sóbete. Recuerda cómo ha llegado chicharrón. Yo me he hecho chicharrón. Ya. Se me echa a perder. No, pero mira, esos son... Maldonado, dueña Tatá, ¿eh? ¿Eh? ¿Y dueña Tatá? Está muy enferma, dueña Tatá. Ay, esa ericipela la tiene. Mire, Maldonado. Esa es más buen Tomás. Ay, sí, ¿eh? Ella está allá. Ella, tú... Ella... El color de eso que ella tenía aquí, ¿tú te acuerdas? Sí. A mí no me gustó nunca el color de eso. No frieron hoy. ¿Eh? No frieron hoy. ¿Y el casabe? No lo trajo casabe tampoco. No frío hoy. ¿Qué uno va a comer aquí? Pero... Doña Ramona. Esta maldita vieja sorda de quejera. Doña Ramona. ¿Por qué esto me va a dar tan duro, eh? No, porque la está bociando ya, el señor. ¿Usted no trajo hoy sándwiches para vender? ¿Qué cosa tan...? Doña Ramona. Espérate, muchachita. ¿Usted no trajo sándwiches para vender sándwiches? Ustedes me van a matar a mí de los nervios. Porque la gente no se le habla así. Me van a atrayar los oídos. ¿Cuál de estos oídos? Usted no es sorda. Usted sí trajo sándwiches para vender. Traje un pastelito y se lo robaron. Ah, no. Yo un pastelito. ¿Tú tienes papel ahí? ¿Eh? ¿Tú vas para allá? ¿Eh? ¿Tú vas para allá? ¿Eh? ¿Tú vas para allá? ¿Tú vas para allá? ¿Eh? ¿Tú vas para allá? ¿Intí quisieras moverla? ¿Qué oles para el vallo? Atrevero... ¿Quiero, digamos... guardito. Y el... guardito. La llaman, joven. ¡Hágame el favor! ¡La llave del baño! Miren, la fe de bautismo. Papel de buena conducta. Pero la de mala conducta no trajiste. Mira, muchachas, de la Ramona vende unos pantijos. De colores, ya vende. Como panchita, pues yo ya vende. Esto está bien, dame iniciártelo. ¿Eh? ¡No hay maeré! 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 Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero usted sí pone más. Usted parece un panadero. Ah, no, pero tú te vio aquí a la oficina. Lleva ya un pantalón. Pero no pongo tanta mano. ¿Pantalón ya fuiste al baño? ¡Oh! ¿Le vas a la mano? ¡Claro! ¡Anda tifo, eh! Sí, pero aquí no es tifo. Aquí es un tufo lo que hay, muy grande siempre. ¡Ese! ¿Ese estaba bebiendo? ¿De cueva? ¿Ese estaba bebiendo, no? Yo soy un hombre que no bebo. Dígame, dígame, dígame. ¡Mira el pantalón! Dígame, entonces usted tiene... Aquí está el LR1. ¡Ay! Pero que usted me los organiza. El LR1. Déjelo ahí. El papel de buena conducta, ¿verdad? ¿Qué te dijo Mateo, muchacha? La fe de bautismo. ¿Qué te dijo Mateo? Nada. Y yo fui a lo mismo. ¿Se resolvió? Señores, ¿ustedes han visto a Margarita como que está hinchando? ¿Qué esperas? Margarita. No hay problema. Yo le cogí un campo. Oye, pero no diga que son tres milaques. ¿Eh? ¡Guay, guay, guay, guay! Para que papas, para que papas. Para que papas. ¡No! ¡No, vay, no, vay! ¡No, vay! ¡No, vay! ¡No, vay! Me afraid, me afraid del fracasar! ¿De qué comprar? ¿Eh? ¿De qué comprar? nunca me he sacado nada la matrícula la bicicleta la oficina pública un dobladito un dobladito un dobladito muchachas te interesa uno que usted vende la señora mía precisamente yo lo traigo mañana a mi me interesa comprar unos de martes yo te compro es martes es martes trate un momento pero él se dilata y los fondos de aquí donde que están muchachas los fondos se pidieron a su ministro el marina mira mi amor ve donde doña ramona y ya le cheque ni 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 andar diablo te contó te contó te tengo conseguida matrícula la bicicleta doña ramona doña ramona no 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 doña ramona el bautizo el domingo pero ustedes se creen que ese teléfono no quieren trabajar es una llamadita es urgente para mi es que me llama la atención además quieren estar hablando por teléfono aló fellella como están por allá calmona, calmona vean, el bautizo el domingo y que como están ¿hace frío? diablo, no me digas en un baile no hombre ¿cuántas cajas de cerveza? no, ¿y cómo voy yo ahí? yo no tengo ni pasaporte tengo yo mira los zapatos que yo le encargué dígale a Tati espérate, espérate dígale a Tati que son de vestir negro si, yo le mandé el cordoncito con los dos nudos con la medida un corte un corte para la señora sí un momentico que te recuerda yo también mira los calzoncillos los compañeros míos de aquí manga tres cuartas sí no sean atléticos son para pájaros no sean para atléticos no sean de manga larga sí sí que ya no aparecen ya si encontró el braguero señor ya hay los otros no, de pelotero no no, no, no sí ¿qué van a hacer? es lo que yo estaba alargando pero en la bodega en la bodega lo cosí claro que ya hay de todo sí no, no en la oficina en la oficina no, no en la oficina no, no te apures aquí no cuesta nada dos y cuatro ya sí no, no yo no me puede llamar porque aquí está en la escritoria de doña Ramona ¿sabes? estoy hablando de sí no, pero está en el departamento adiós a las dos y medio o salgo ¿está bien? no, pero yo le digo saludos a los muchachos ¿qué pasa? que voy a llamar tengo que llamar espérate, espérate sí ¿quién está aprendiendo a tocar guitarra? oh, pero se la loco ¿y con qué? ¿la compré allá? pero es eléctrica ah, que allá hay luz claro sí una cortina de bolita de la habitación para la cocina ah, pero eso está mítico ya no meto ya, ya sí, espérate doña Ramona o la sobrina mía que vive en Nueva York espérate ¿cómo? fefe ya te voy a tener que dejar que doña Ramona sí yo te llamo mañana mañana está bien así hablamos con más calma está bien bueno bye bye yo no sé de dónde que usted piensa llamar yo no sé de dónde porque de aquí no va a ser me voy a llamar tú también sí, pero yo soy breve ya ¡ya! hola hola ¿y qué? ¿qué te pareció de la noche? mira qué bonitos ojos tienes ¿qué te pareció de la noche? ¿qué te digo? tío yo soy el pleine doña Ramona también tantas viendo mujeres en cuerdas aquí en la oficina ¿quién? él el es Carmona pero escúrame ¿quién por favor de borraro el trajeballo? ¿eh? ¿le borraron el trajeballo con una goma? jajajajajajajaja jajajajajajaja El periódico, hágame el favor. Ah, ¿y qué dijo? ¿Cómo va a ser? Mire. Usted sabe que nos sancionen por eso. Pero, doña Jamona. A la oficina, a ver esto. ¿Eh? ¿Usted cree que eso es posible? Ah, para seguir. Mira que me engaña, mira que me engaña, mire. ¿Está loco? No, doña Jamona, es que eso lo trajeron del otro departamento. Eso es un catálogo, un catálogo. Sí, pero... Un catálogo. Sí, sí, catálogo. A la tanda de las cinco. Ya, págalo. Mire, usted es más bruto, no puede ser. Mire, yo quiero que usted sepa que en la oficina usted se viene a trabajar. Usted no trabaja, págalo. A las siete. Doña Jamona. Claro. Si voy solento, ustedes pueden ver el chino como... ¡Ah, sí, chico! ¿Cómo está? ¡Cabe, cabe, déjame la boca! ¡Cabe, cabe! ¿Poseguirte un papel? ¡Cabe, cabe, cabe, cabe! ¡Déjame la boca! Doña Ramona, que me faltaba un sello de... Pero, mire, Diana, tú sabes que así es. ¿Cómo? ¿Café? Mira, eh... Da por la aki llegó... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasa, pasa, pasale, pasale, pasale! ¡Café, café! ¡Café! ¡Café! ¡Café, en abona! Pero, James. ¡Café! ¡Café! ¡Pon permiso! al cinema centro al cine gente tu habla duro saltame de aquí dame café dame café pero dejen que venga nada ok mira a las 7 en cinema centro vamos a una película de terror la que te gustan a ti la que te gustan a ti con permiso si pasemos abajo hay una película buenísima me recomendaron no lo quiero gracias Ramona traje los sellos y otra 25 nos vemos ok total bien ah usted no me entendió lo que yo le dije que su saltísimo eso es parte del alma déjame su teléfono ay está bebiendo déjame una parte de dentro de los muñequitos vaya ya perdón permiso y vuelva hola ay mi vida como tu estas que dice la cosa mas bella que hay en mi casa no me esto que tu estas cocinando hoy guandule y arrocito blanco yo no se como yo me haría sin ti en la vida tan bella tan chula tan chula un caldita quizá para tu papi la china la china mira ahí es la china es de mi casa que pasa es de mi casa mira mami que me cuando yo llegue que hay allá guandule que más aguacateco está bien estoy loco voy a llegar a casa parate una mordilla está bien ponme a mi mujer adiós adiós doña Ramón estos son cuatro pica pollos cuatro pica pollos ven acá muchacha ven acá muchacha que era lo que tu quieres ven acá un momentico pero bueno mire Malona un poco otro pica pollos si si cuelguen porque el secretario no quiere que pongan foto del presidente sí que pongan esto estoy vendiendo una ropita déjeme ver ay no jajajaja jajajajajajajaja jailbe 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 que me debe que el tipo de boca jailbe jailbe el tema grande que no me da mi café no se interesa una pieza cita de la gente no se interesa no se interesa no se interesa café 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 pero yo no te lo puedo decir porque apuntame el mío anota el mío te dejo como dos pesos pero como cinco pesos usted me daba cinco pesos y quiere que pagarme hoy mismo cinco pesos medio pollo cinco pesos una tarea de café usted me engaña con el café yo te dejo dos pesos me va a pagar o no me va a pagar dame un desorden dámelo fuerte no lo va a sacar si el negocio es de él dile que salta llévate tu café ven yo te lo voy a pagar no te podras mañana hey, hey, hey mira muchachos que fue que fue sal muchachos sal sal No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? El 75 en dos pagos. Claro. O sea, está barato, en dos pagos. Pero no me va el color. Vete a aquí ya con ramos. No, 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 no. Vete a la loma, ¿no? Allá. Y después vuelve. Gracias, parejo. No sabe nada todavía. Date un paseíto ahí. Déjame ver. No, pero usted está a lobo. La Ramona. Usted me ha oído, la Ramona. Está ahorita doña Ramona viene. Así mismo, Álcelo. Dígame, carnal. Mira, muchachas, ¿por qué que tú quieres este papel? Dígame. Yo no me he desayunado. ¿Ya lo cortaste el café? Escúcheme. Pero yo no me he desayunado. Escúcheme el atrevimiento. ¿Y a esta hora tú estás gestando? Yo estoy temblorosa. Eso es viaje, y viaje, y viaje para acá, y viaje para allí, y carrera, y cosas. Yo estoy jarta, me estoy jartando. ¿Traiste al señor cáncer? ¿Eh? ¿El señor cáncer lo traes? Una de cinco, otra de veinticinco. Ah, ¿el de veinticinco también? Sí. ¿Está el de veinticinco o el de cinco? Sí, el de cincuenta. Ah, perfecto. Entonces pasa ahí, Andrés. No me he malo. Mire. El señor. Y se trabaja demasiado, igual renunció. Hombre, yo. Yo lo que le digo, porque hay que, tenemos que entender. Le pido yo, en el último mitin, ¿se acuerda? La acompaña, le digo, y dice el presidente, ¿qué pasa? ¿Dónde te había visto? Entonces digo yo, ¿qué tú quieres? Digo, un empleo, entonces me mandó para acá. Pero me han dado un trabajo. un trabajo pues así soy yo mira muchachita dígame tiene los sellos si mira los hay uno de 25 y otro de 5 y la foto de tu mamá la de mamá dos por dos sin cepillar si ah no pues está bien aquí no te falta nada ya está en el pantalón o sea la carrera que yo di agarrado ese manurio de elegir del carro mami yo creo que tú está bien ya ahora que es eso de mano esta fue la campaña que yo más trabajé Carmona que me pusieron a cargar el termo de jacito peinado un tanque así lleno de jugo anda ese señor en la campaña diablo entonces cuando yo creía que se está acabando por suerte y entonces llegó Álvaro Román con otro tanque y yo guardo, te lo despeinado te falta un acta de matrimonio te falta las células selladas y dos fotografías dos por dos y las actas de nacimiento de los niños todo legalizado y vete pronto ¿y cuánto se tarda ese? pues yo no sé yo no sé yo no sé yo no me voy a hacer de tu oficina yo no puedo saber de la otra oficina ni cómo me voy a hacer de tu oficina ¿y cómo se me dice eso? mire aquello me dijeron que no yo no me voy a hacer de tu oficina yo no me voy a hacer de tu oficina mire, mire, yo ya estoy viendo a mi mixta yo no me voy a desayunar bueno, pero yo no soy culpable de eso ¿qué pasa? eso es viaje, 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 viaje ya vete la junta mira procura hasta que yo lo haga amigo mío dígame 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 esto no resuelve el su director lo que pasa es que tú tienes que ser, ¿verdad? atenta, ¿cómo es? ¿qué hace el director? el que se encarga de todo eso, lo odia ajá pero tú tienes, ¿verdad? tú, ¿verdad? si no seas tacaña, ¿verdad? ¿tú entiendes? pero tacaña no, porque ya yo le he dado no, pero no es cuestión de cuartos tú tienes que comer no, ay, yo no quiero más problemas yo no quiero más problemas averigua si él está ahí en el departamento yo no quiero problemas yo me he buscado en la vida más problemas no, no, no ah, pero voy a buscar tu papel yo voy a buscar mi papá tú bebé yo no te pide ya no, no, no no, no, no no, no lo voy a aclarar a mí no, pero allá por el barrio te estoy con el barrio me estoy con la coco ah, yo voy a ir mucho gusto, muchas gracias ya usted no baila en la coco vaga que problema tan grande se me dañó el carro y yo que tengo que llegar y mucho que ha progresado con la clase de martinella yo como si fuera Mira, doña Ramona, la cédula, el ato, amor, pero ve allá, ve allá donde aquel caballero, cada vez que tú vienes, vienen aquí, precisamente, yo soy una mujer que estoy ocupada aquí en la oficina, ¿qué es lo que pasa? Ve que ellos te atienden, tú que la superior aquí, tú que la jefa aquí, en este departamento, tú oyes, y lo que ellos mandan de allá, yo los resuelvo aquí, lo que ellos no puedan resolver, pero tú me estás quitando mi trabajo, mi hija, tú me estás quitando mi trabajo, mi oficina, pero yo simplemente, no, 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 mira, yo voy a hacer un trabajo, oye, tú oyes, ve que entra aquí, ella me está oyendo, no, aguante, ella me está oyendo, me cabra de gracio, ella es otro Vittorio, ajá, mire, pero artículo neutro de cuatro letras, neutro de cuatro no puede ser, eso es lo, de dos letras, ah, de dos, no, ah, pero sí, está dos veces, Lolo, dos, tiene cuatro cuadros, Lolo, Dime, muchacha, ¿qué fue? Mira, es que, me mandaron a buscar las cedos y las sellaban, ¿Las sellaban? ¿Las sellaban? ¿Eh? ¿Las sellaban? Sí. ¿Carmona, te llamó Pinter? ¿Hasta qué año, hasta qué año? ¿Eh? ¿Hasta qué año no se llama? ¿Hasta el 92? ¿Ramiro no ha llamado, eh? No, Pinter llamó Carmona. ¿Y, y la legalizaste, la, las otras cosas? ¿Aldonado? ¿La llamó una tarde que decían, que la, la, la guillo? ¿Qué es la guillo? ¿La guillo? ¿La guillo? ¿Qué hay yo? ¿Qué hay yo? ¿Qué hay yo? Ya ve, ya ve. Ah, sí, y el, y el otro, ¿y el otro? Carmona, te llamó Pinter ahorita. ¿Pinter? Sí. ¿Puedes coger otro traguito? Carmona. ¿Puedo acabar con el café mío? Yo no, mira. ¿Carmona? Dígame, doña Ramona. ¿Y lo lleva H? ¿Hilo? Uh-huh. Si es, si es... Mira la hora que es colado y vente, yo no he comido nada, ni me he desayunado. Sí, sí. ¿La propongo? No, pero sí. Doña Ramona, acuérdese que esa máquina es americana, que no tiene ñ, ¿eh? Que me devolvieron el oficio del palacio. Por, por, la cuestión de... De la fecha. Cuando le mandó la felicitación al presidente. De Año Nuevo. Ay, Dios, yo tengo un desacierto. No, pero mira en casa. ¿Con qué? Ay. Mira. Mira. Yo tengo un desacierto en el estómago porque no he comido nada, ni me he desayunado. Nada, nada, nada. Como un hondo, ¿eh? No, 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 no. Tú te das aquí, señor. Ay, 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 ay. Está prendiendo el bombillito de la reserva. Reserva. Ya llevo el más allá. Mira, yo creo que ya eso está bien. Eso tenía los sellos que le faltaban. Ya lo que tiene que llevarse a Maldonado, para que él lo, lo, le ponga la inicial. Maldonado. 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 largest��. Ajá. El alta, bien. La foto, bien. Él, esa. Alfa, ¿eh? Sellale eso, ya. ¿Ya está sellado? Hola. ¿Dónde doña Ramona va? Mira, doña Ramona. Está desesperada, doña. Desesperada. Yo no me he desayunado, doña Ramona. Yo estoy mal. Esta quinceana se ha sido larga, ¿eh? Dos frutos. Pero ven acá, amigo. ¿Y para qué son esos papeles, dime? Oh, para el sometimiento de la 24-02. Pero, mi amor, si tú me dices eso más temprano, ya hubiéramos salido de esto. Eso no es aquí. Es una oficina recaudadora. Tú tienes que ir a la fiscalía. Ay, no me digas eso, doña Ramona. Ay, pero socórrala, miren. Bueno, qué hambre. Papá, papá. Ah, él es un papá. No, él es mi papá. Ajá. Nosotros queríamos ver si podemos poner una denuncia aquí en el subito que he escuchado el programa. Ajá. Porque la señora mía... O sea, mi mamá. Ajá. Ella ha desaparecido. ¿Se le pusieron ya a la policía? Sí, fuimos. Nosotros fuimos para el padre Villini. Fíjense las fotos. Fuimos a toda parte. Fuimos al Darío. Esta es una foto de... Sí, esa fue una foto del aniversario de Bola. De mamá y papá. Ah, sí, esa es la señora. Sí, nosotros... Ya se la pueden frisar. Tan contenta que estaba... Tan contenta que estaba epopeya esa noche. ¿Cómo se llama ella? Epopeya. Epopeya. ¿Epopella qué? Saya. Yo soy Manel Saya. Ajá. Bueno. Mamá salió el viernes. Ajá. Entonces, ella anda vestida con un saco, como, como, no es negro, pero no es gris. ¿Cómo? ¿Cómo es? Sí, yo no entiendo ese color para nada, pero imagínense. Ajá. Entonces, ella salió, porque ella acostumbra a salir. Ella dijo, yo voy a comprar un fracatán. Porque ella se soñó, sí, ella soñó con una gallina, pero del lado derecho. Entonces, papá y ella se pusieron a discutir que no, que era 0-3, porque si era el lado derecho, es 0-3. No, pero yo le dije que era 5, porque ella me dijo que le faltaba un dedo a la gallina. Y con la gallina lo que tiene son 3 dedos. Ajá. Entonces, él... La cuestión. Pero hubo una discusión, ella se fue discutada. Ajá, no, 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 mamá. No, ella salió a comprar el número. Ella no quiere discutir. Ella no discute. No, mamá. O sea, ella no se fue por ningún enfrentamiento familiar, no, no. No. Ella tiene problemas mentales. ¿Tienen problemas? No, no. No, nada. Le decimos lo del chicharón. Ah, no, porque ella anda vestida, o sea. ¿Qué pasó? ¿Y qué? Todo el chicharón que le tiene la base. No, 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 por si acaso. ¿Sabes yo en qué condiciones le encuentras? Le han dado un golpe, sí, que está... Sería bueno mostrar las fotos de nuevo. Para que cualquier persona que... No, para que él esté con ella, para... Ajá. Bueno, sí, cualquier persona que haya visto a doña Epopeya. ¿Y esta foto dónde fue tomada? Están contentos que estábamos nosotros esa noche. Sí, se nota, se nota mucho. Y eso no fue en el Baganiona, papá. ¿En dónde? En el Baganiona. ¿En Baní? Bueno, yo creo que he bebido dos botellas. La celebración del aniversario. ¿Y eso fue la celebración del aniversario? ¿De cuántos años cumplieron de casado usted? Bueno, yo no recuerdo porque nosotros nos aplazamos como 10 años. Ajá. Entonces después ella me brindó un pinta-pinta y me buscó un huetiví. El año pasado. Y entonces este año volvió a preparar el pinta-pinta y me dijo cumplimos un año. Ah, y ahí fue la foto. Y ahí fue la foto. Pero ella no sufra de ningún problema ni nada. De gase, pero eso no importa. Pero ella se tomó su té de anís. ¿Eh? Ella tomó su té de anís de estrella y dulce, sí. Anís dulce. Y se salió contenta de la casa, no tenía ningún problema. Ella preparó una alegría que estaba preparando. ¿Qué es eso? Un dulce de ajón. Yo mismo le busqué el papelito de estraza para... Ah. Y ustedes no pelearon ni han tenido ninguna contrariedad. ¿Ustedes han llevado un matrimonio bien? Bueno, hasta ahora sí, bien, normal. Ella se llama Epopeya Saya. Ajá. Ajá. Le dicen EPO. Le dicen EPO. EPO 92. Ajá. Sí, porque no... Cuidado si está en Sevilla. Por el problema que tiene. Entonces. Bueno. ¿El nombre suyo es? Manen Saya. Manen Saya. Miren, Manen, dígame una cosa. ¿Y qué? Porque a la gente le interesaría saber si la señora ha tenido algún problema. ¿De dónde salió ella? De ya de la casa. ¿Y dónde ustedes viven? En la sursa. En la sursa. O sea, ahí la derecha y la sursa. En la sursa. Ajá. Y ella salió el viernes. El viernes. Ella no dijo, sí. ¿Ustedes han llamado de algunos familiares o algo? ¿Tú llamaste donde, nena? Sí, yo llamé. Eso fue lo primero que yo hice. ¿Nena es un familiar o algún amigo? Una hermana de ella, larguísima, que vive en la sursa. Está cachada con un marino allá en Caldera. ¡Ay, Caldera! Y es hermana. ¿Cuánto ella se disgusta? Pero ella no está disgustada esta vez, ¿verdad, papá? Cuidado si fue por el chivo que nena lo... Ah, mamá, 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 entiende, escucha. Si tú no estás viendo. Mamá. Mira, mira, papá, mamá, míralo. Mamá. ¿Qué es eso? Ay, Jesús. Ay, mamá, no, no hagas eso, mamá. Ay, pero Francis, no te rías de eso. No te rías, Francis, es una cosa seria. Ay, pero es que me da pena ver a don Manén así en esa condición. No te rías de la mariposita, mamá. Mira, me aparecerá un pañuelo. No, 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 escúcheme. Escúcheme un momentico. Ella sale más o menos a qué hora. A jugar los números. No, está tocando ella la última vez que la vieron. Serían como eso de las tres. Como las tres, ¿verdad? Como las tres. Serían como eso de las tres. Ella es como usted. Serían como eso de las tres. Pero, ¿fueron por la lotería? Ya que a ella le gusta jugar tanto. No, porque el aguante que ella... Ah, entiendo. ¿Ella lleva un aguante? No, papá, ¿cómo es? Ella tiene un señor que le abona un número. Y entonces ella lo llama por teléfono. Sí. Y ustedes no saben si se habrá sacado un dinero. Y entonces, ¿cómo se llama? Puede ser que ellas la hayan tratado de robarle o algo. Ustedes no se han enterado. ¿Ya han ido a los hospitales? A todos. ¿A qué hospitales fueron? Fuimos al Morgan. ¿Cómo se llama? El Mocoso también. El Mocoso. Y buscaron a... Sí, y todo. A la Angelita y todo, por si algo. Pero nada. No hemos tenido... Hasta en el saguán de Rodríguez Santos, por si ellos... ¡Es papaya! Y ustedes todavía no han tenido problemas. No, no, ninguno. Si es por ella una mujer tranquila. Y yo más todavía, imagínese. Ajá. Yo soy un hombre que duerme siesta con pijama. No me digas. Sí. ¿Y en qué usted trabaja, don Manen? Yo tenía un triciclo. ¡Uh! Tenía un triciclo. Pero, este... Tú sabes que a veces... Uno se descuida con el mantenimiento de los aparatos. Y... Carajo, se me olvidó chequear la zapatilla del pedal del freno. Ajá. Y... Voy bajando la... La auto. Y cuando hago... ¡Fuapiti! ¡Fuapiti! Oigo que le hace la zapatilla. Va tan tuntún. Y me dio aquí detrás porque salió por detrás de la goma. Ajá. No me costó más que tocar bocina con la boca. Ajá. Porque un triciclo lleno de esquina no hay quien lo frene. Ajá. Mire. Déjeme decirle... Veragoyco. Ahí es la auto, usted sabe. En la esquina del Serafín. Con la Mercedes. Ah, ese es la Duance, la Duance. La Duance. Sí, bajando a la Duance. Esa es una calle con una cuesta muy grande. No, la cuesta del vidrio. ¿De qué? La cuesta del vidrio se llama precisamente, la subida. Yo, por suerte, no tenía vidrio en el piscina. Pero, la china más cerca la agarré en la puerta del río alto. La más cerca que llevo. Ajá. O sea, usted se volcó. Sí. Allá en el parqueo del ayuntamiento del otro lado. Allá me guardaron dos. Y una que se estaba comiendo el portero. Y usted no le pasó nada. Mire, yo estuve con la caja comprada como cuatro días. No me compaginaban los ojos. Papá no cayó en coma de casualidad, eso fue un milagro. Ah. ¿A dónde te lo llevaron, señorita? Ay, ¿a dónde? Tenía un ruido. Yo oía como un fufú. Ajá. Que buh, 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 buh. ¿Y qué le dieron los médicos? No, yo, me dijeron, le dieron a ellos. Yo oía entre el zumbido. Oía que, ay, no hay nada que hacer. Échenle agua. O sea, usted chocó con el triciclo, se ruedó. Sí, pero fui en el camino, el triciclo siguió, y yo me paré con un hidrante que ya le quiso. O sea, usted se dio un golpe aquí. Soberbio. Muy magnífico. Bueno, la monja del Serafín salieron todas. ¿Pero usted boció algo? No, en lo último, ya toqué bocina. ¿What? ¿What? Pero la última bocina fue larga. ¡Woooh! Ahí soñó el triciclo, de ahí en adelante. Ah. Eso usted vendía a China el triciclo. ¿Y después qué? ¿Qué? ¿Aualmente qué hace? Vendo antena para radio, para radio del triciclo. Y le hice una corona a una reina del vecindario con una rueda. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tengo ni antena. Con los rayos. Con los rayos de la bicicleta. Bueno, pues yo creo que hay que hacerle un llamado. ¿Qué le han dicho a la policía? Que ella aparece. Bueno, la última, nosotros hemos ido como ocho veces. Usted es hija de ella y de él también. ¿Y su nombre? ¿Usted no nos ha dicho? Segura. 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 Porque ella es enfermera, entonces la enfermera siempre es por los apellidos. ¿Cómo explica? Es enfermera en la maternidad y ahí con los apellidos que se llaman. Ahí nadie le dice María ni nada. ¿Y por qué? ¿Por qué? Usted es enfermera, entonces, ¿seguro a las tallas de dónde? ¿Y de lo único que usted hace? ¿Usted trabaja...? No, porque con los servicios usted ve, yo no puedo hacer nada, yo llego desbaratada. ¿Y usted no trabaja? ¿No se ha encontrado con alguien que se la lleve para su casa? A lo mejor le dan una herencia. No, porque yo estoy cuidándola a ella. Ah, usted vive con su papá. ¿Está soltera? ¿Está soltera todavía? Porque papá no quiere. No, ay, no, yo no puedo todavía desprenderme de ella, porque yo ahora no estoy haciendo nada. Pero eso usted no tiene que meterse en eso. ¿Y no tiene enamorada usted, seguro? Sí, pero papá no lo hace. Papá lo espan. De la cera ya no puede. Yo le enseño la pomada que ella se unta en los pies. ¿Usted va formada? No, pomada. ¿Aún sería el problema? Hace tiempo. Se sienta después de comida con una media. Arranse el violín. Y cuando llegue a la enamorada usted, ¿qué le dice? Mire la pomada que ella se pone, registra de los pies. Y se lo espanta la enamorada. Pero usted, pero ya, ¿qué edad usted tiene? Eh, 35, voy para 35. Lo que pasa es que ella le dio un tifo. O sea, no arribó mucho. Y entonces, eh, pero ya está en edad de casarse, ya. Yo le digo a papá. ¿Y usted tiene algún enamorado usted? Yo le voy a acoger la noche, yo le digo. Imagínese usted, el único que va por allá es uno que vende novela y paquito, es un burro. De eso, de billetero, un burro lleno de paquito. Pero eso no tiene nada que ver, es un trabajo muy noble. A lo mejor ella es el hombre que le gusta. Y ella va a comer paquito a medio día. Bueno, de todas maneras, vamos a hacerle un llamado a doña Epopeya. Vamos a poner de nuevo la foto para que... Epopeya, ten consideración que nosotros no estamos ya en condiciones de estar gastando en carrera, de aquí para allá y de allá para acá. Y además ya al cabo nos dio, nos salió con una pachotá. Cualquier persona que vea a doña Epopeya, que por favor venga aquí al programa y lo haga saber para ver si nos dan una pista. O que se comunique directamente con la policía que ya ellos pusieron la quereña. Así es que muchas gracias por venir. Cualquier cosa nosotros les informamos. No déjame a comprar a mí, por favor, su teléfono, dónde llamarle. Bueno, que no es la farmacia, el equipo. No tenemos. No tenemos. Bueno, pues yo le diría que se queda. Estarán por aquí cerca o si se van, que vean el programa. Unos señores. Unos señores. Que pasen, que pasen. Bueno, bienvenido sean. Adelante. Saludos, caballero. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Es familia de Papá y yo le iba a decir? No, no, me confunden, pero no. Me confunden con Andy Rivas también. ¿Cuál es el nombre suyo? Papazo González. ¿Y el suyo, caballero? Más melo. ¿Y a qué se debe su visita por el programa esta noche? Ay, Dios. ¿Usted no tiene un peinecito por ahí? ¿Cómo yo? Un peine. ¿Un peine? No, que no le entra. Los peines, se vaya albizaya. Los peines, se va albizaya. Sí, el papá mío de año. Ah, Max melo. No, ¿cómo se sabe el año? ¿Puedo matar? Sí, cómo no, siéntese. ¿Cuál es el mocita de su vestido? Digo, el motivo de su visita. Eh, la vaina es, eh, la persona que se, se travió, ¿verdad? Que, ah, debe estar al lado del amigo íntimo mío. Sí, sí, nosotros somos amigos íntimos. Ah, está bien, está bien. ¿Cómo es la cosa? Eh, bueno, tú, ¿tú sabes? ¿Tú sabes, tú piste que ahorita tú? Que aquí se dijo que se travió. Aquí no se dijo nada, aquí no se dijo nada. No, no, no fue aquí que dieron, aquí fue que dieron. Max, ¿a usted qué se dedica? No, absolutamente a nada, yo no estaba... ¿Por qué? ¿Y de qué vive? Yo tenía unos locos que lo alquilaban en los semáforos. Era como... Eh, se me, se me dañó el negocio, ¿sabes? Ah. Sí. Yo andaba con muchos locos también, es un problema. Uno de ellos se me revolteó. El loco es como los vidrios, que hay que andar de lejos. ¿Sabes cómo es? Sí, entonces... ¿Y ahora y...? Yo también tuve problemas. ¿Se nota? Ah, sí. Y... Me operan. ¿Sabes? ¿Y de qué sí se puede saber? Eh, bueno, es mejor que no caigamos en detalle. Ah, bueno, pues no. No se preocupe. Problemas de los hombres, ¿sabes? No, ya no. No tiene que especificar. A veces me dijeron que no podía, eh, trabajar ni hacer ningún esfuerzo. Ya que podía volver a los mismos. Esto es otro movimiento. Ah. Explica más. Y, y el amigo... Yo, no, una vieja me mudó, yo no hago nada. Ah, casi. A ver, tú también. O sea, ¿todos mudaron? Me mudó una vieja, yo estoy feliz. Ella me da dinero y todo. ¡Oh! Sí, no acaricias. Pero me parece muy vieja. Sí, porque la mujer es un padre que hay que estar tratando medio agaroso. Porque las jóvenes exigen, pero las viejas agradecen. ¡Ah! ¿Sabes cómo es? Está bien. ¿En serio? Está bien, está bien. Gracias a más fue que la casé. Ajá. Por eso ustedes son amigos íntimos, íntimos, íntimos. Yo la conocí porque yo había tomado roma. Entonces no tenía palabras, no me sabía. Y lo dejé a él que... Que la enamorara. Yo le dije a la muela. Ah. Sí. Eh, nosotros hemos venido porque... ¿Ustedes son de la capital? Yo... ¿Usted? Yo vivo en la capital, sí. Ajá. ¿Pero de dónde es? De partido de jabón, señor. Ah. ¿Y usted? Pero vivimos de aquel lado después. ¿Y usted de qué pueblo es? Eh, no, yo soy de aquí. ¿De aquí de la capital? Ah, de la capital. Bien, entonces... Eh, eh, lo que decía es que... Anunciaron a una señora que... Que... Que se travió. Que bajaba un año ahora y se travió. Sí. Dicame una cosa. ¿Usted me ha pedido mil lanés por casualidad? ¡Ja, ja, ja! Yo... Bueno, no sé por qué. Que la cañón relaja más así, más así. Yo he tenido que dar muchas trompas, ¿sabes? Porque me gocé a un Pablo a cada rato. ¡Ja, ja, ja! Y yo con esa vez de comunismo no quiero saber, porque... A mí me sacaron la voz una vez por Radio Cristal, porque estaba hablando de pendejas de la calle, ¿sabes? Ajá. Y me dijeron los palos, que hubo hasta que bañáramos. Entonces yo con el comunismo no... ¿Y que usted puso a opinar? Me puso a opinar, sí. ¿Y cuándo fue eso, Max? En el 67. Ajá. Sí, entonces yo había bebido cerveza sin desayudar, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¿Y quién le preguntaron? De un... Le preguntaban de un tal ahí, eh... ¿Cómo se llamaba este señor? Un señor de fuera, que hablaba... Un mal... Eh... Eh... Vinil, una gente de esas, ruso, yo no sé... Ah, de Lenín. Ajá, un señor. Y otro, un chino, un gordo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Este es Mao. ¿Eh? Mao Zedong. Mao Zedong. Yo no sé, pero yo no he leído mucho, no lo sabes. ¿Un chino gordo? Sí, rompió el pinal. ¿Y cómo? El dominicano, de la banda que más le gusta, está saliendo en una emisora, en una cosa. No se queda callado, el dominicano. ¿Y qué usted vio? Cuando se preguntaron de Lenín. No recuerdo. Tengo dos días borrados de mi vida. ¿Ese y cuándo otro no? Con la culata de un mausel ahí atrás, de lo oculto. ¿Cómo dos días borrados de su vida? ¿Ese día y cuándo? ¿Se borró? ¿Se borró? Sí. Ay, sí. Le dieron mucho, mucho. ¿A propósito qué hora es? Yo me tengo que poner la crema en la cara del culo. ¿Qué crema del diálogo? La perlina. Yo no vivo con eso. Vamos a hablar de lo que hablamos ahorita. Bueno, cuéntelo. ¿Qué fue? La señora que anunciaba. Esta señora. Doña Hipopeya. La que estaba de este lado. Ese es el esposo de ella. Dice que estaba perdida desde el viernes. Esta es la señora. ¿Ya es? ¿Ustedes la vieron? Esta es la señora. Esta es la señora. Esta es la señora. ¿Eso? Sí, mirá de ahí. Igualita se es la nieta. Esa misma es. Que nosotros la vimos. Nosotros la vimos, señora. La vimos. Yo pensé que eran las mariposas que iban a traer. Y yo le dije, apégate. Porque esta guagua va para el Banaloa. Y veo a la señora. Entonces, ¿a dónde la vieron? En una guagua. ¿En una guagua por dónde? ¿En qué sector? ¿En qué sitio? Por... Pero mira, ustedes debieran ir. Por Mendoza, no era. Por Mendoza. Ustedes debieran ir a la policía. No, 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 no. No, porque es un servicio que nosotros estamos prestando. Diciendo a ustedes que nosotros la vimos. Y ella iba en esa guagua. Sí. ¿De Mendoza hacia acá? ¿O de allá para de acá? ¿De allá para de acá? De allá para de acá. De allá para de acá. Entonces, nosotros la vimos entre dos señores. Y ellos iban hablando una cosa como medio rara. Ajá. Sí. Para mí como que ellas la llevaban obligada y les salvaban. Pero mira, Ivonne, debíamos hacer un llamado. Bueno, a llamar a los familiares. Estadamente tomó los teléfonos de las personas. Que nos llamen al papá y a la hija. Y a la hija. De su habitación. A la enfermera, ¿no? Ustedes no quisieran esperar a ver si ellos vienen y les dan los detalles. No, 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 no. No, no, no. Eso está sobreseído ya. ¿Cómo? ¿Eh? Eso está sobreseído. Ah. Bueno, el asunto es que nosotros la vimos años, ¿sabes? Ah. Y queremos saber cuál es la recompensa que dan. No, porque no hay recompensa porque el asunto es una información que ustedes están dando hasta que eso no se verifique. Pero, ajá, pero... Además, ¿qué recompensa va a dar a esa gente si esas gente son... Pero ustedes no han dicho realmente el paradero. Que no, andaba en una guagua. Pero ustedes no saben a dónde llegó esa guagua. Pero andaba en una guagua porque a pie no la van a encontrar nunca. Pero ese no es el paradero de la señora. No, ni de la guagua tampoco. Ni de la guagua. O sea, ustedes están diciendo que la vieron en una guagua. Pero ustedes no saben si esa guagua está ahora mismo en Haití. ¿Era una guagua pública o una guagua? Una amarilla. Una amarilla. Una amarilla. Y ella iba, usted dice, con dos señoras al lado. ¿La guagua? En la cocina, sí. No, la guagua, no, la señora. Adentro de la guagua. Adentro de la guagua. Porque la guagua no va a ir dentro de la señora, aunque yo... No, pan, más parecida. Esa guagua, me dicen, ¿dónde usted quiere esa guagua amarilla? No tiene dónde dormir. La guagua amarilla no tiene dónde dormir. No tiene dónde dormir. Entonces, nosotros la vimos. En la cocina de atrás. ¿Qué cocina? ¿Qué cocina? ¿De la guagua? Ah, de la guagua. Sí, sí. ¿Y usted está seguro que es esa señora? Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo usted la descubrió? ¿Una señora muy delgadita? No, delgadita. Una señora amplia. Una señora muy amplia. Es un tinaco. Sí, la señora es suficiente. Entonces, la vimos en esa guagua. ¿Estaba sola o acompañada? No, no, no. Iba con dos personas. Ah, con dos personas. Uno de este lado y otro de este. ¿Cómo que la llevaban acorada ahí en el medio? Sí. No, ellos eran los que iban acorados. Por la señora. ¿Y cuál era la actitud de ella? ¿Se veía compugir? Muy temerosa se veía, muy temerosa. Ajá. Sí, sí, mi amor. Con mucho temer. No iba llorosa ni nada de eso. Iba como asustada. Bueno, yo no sé, porque como ella entiende el show así, uno no sabe si es llorando, riéndose. Es como la Mona Lisa. Ajá. Bueno, pues... Queríamos ver, a ver si la recompensa que dan. Pues muchas gracias, Max, y a Papaso también, por esta información. Freddy, usted tiene dinero ahí para... Pues tú sabes que yo me trato el pelo. Ah. A mí me decían que la manzanilla era buena y esa. La vieja que te mantiene, que te dé para la... No, que no sabe de nada esa vieja, no. No pida, no pida. No, no. No, hay que darle para el pelo a ese. Mira, Freddy, prepáranos un dado de lo que tú haces. Ajá. Qué cosa tan grande. La ruleta, ahí la ruleta, Max. Un dado, un dado, un dado. ¿Qué ruleta, el carajo, un dado? Hay una ruleta nueva, Rúl. Sí, te preparan un dado, arreglado, ¿sabes? O sea, tú no preparas, nos lo dan a nosotros, pero usted es la mitad y... No, yo creo que usted se equivocó de programa. Ah. Bueno, pues ahora vamos a la de corporal, que ya nos dan un dado. Ah, pues... No, nosotros tenemos muchos años, eso no se prepara, eso. Además, esos dados no se pueden preparar. Se anda apartar. Más. ¿Qué hubo de la recompensa, tú? No, si aparecen... Bueno, más. Siempre el señor aparece. Deje de... Procure a Radamé, que es el coordinador. ¿A Radamé cuál es? Eh, ese que tiene el letrero, la joyería Abrador en la mano. ¿El viejito de la pobre? El viejito caro de la joyería. Eh... Uy, que yo pensé que se podía arreglarse. Anda. Ustedes no tienen pa' ir, no puedo dar algo, pa'. ¿Para qué? Pa' el carro, o algo así. No, hombre, no, yo no. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, eso es este, miserable, que anda pidiendo dinero en la calle. ¿Cómo tú vas a pedir dinero en la calle? Más. Un hombre blanco, ¿cómo tú vas a pedir dinero? Más. Bueno, señor. ¿Qué le paga el carro? Vamos a hacer un llamado al esposo de doña Epopeya y a la hija para que pasen por aquí, que le tenemos informaciones más concretas sobre la desaparición de su esposa y de su madre. Claro que sí. La verdad que lo esperemos. ¿Por qué lo dijiste? Y él es policía detido de... Pues él era la secreta. No, era la secreta. Mire, déjame decirle, aquí estuvieron dos señores que no quisieron esperarlo y dijeron que... No sé si ustedes estaban viendo el programa. No, nosotros nos lo dijo una vecina que tiene televisión. Ah, bueno. Ellos dicen que iban en una guagua por Mendoza y le enseñamos la foto de la... ¿Qué hacía mamá por Mendoza? ¿Eh? Esto tiene que ser la don de tita. Bueno, pero déjame... Mire la foto. La noticia es de que ellos... Ella iba con dos caballeros en el medio central. El papá ya siempre ha sido alebreca. Tú ves, con dos hombres. Sí, pero parece que la tienen secuestrada. ¿Cómo? Sí, porque aparentemente dicen estos señores que ella iba muy compungida y que esos tipos estaban como hablando cosas extrañas. El Popella llorando. Me la hicieron llorar, el Popella. Sí, o sea que... Me la hicieron llorar, el Popella. Está sonando el teléfono, perdón. A ver, ¿qué nos llama? Buenas noches, punto final. Ah. Sí, aló, buenas noches. ¿Quién es? ¿Quién es? Habla Ivón Veras de punto final. ¿Quién es Ivón Veras? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo misma soy. ¿Quién me habla? ¿Con quién desea hablar? Ponme a alguien conocido ahí, alguien conocido. ¿Con quién desea hablar? Si usted está llamando a un sitio, se supone que quiere hablar con alguien. Dígame el nombre de la persona con quien quiere hablar. El gordo, Freddy está por ahí, Freddy, Freddy. Ah, con Freddy Veras. Sí. Un momentito, por favor. Freddy, Rafael Herrera, una gente de esa. No, no, Rafael no es aquí, es en el listín diario. Un momentito, le voy a comunicar con Freddy. ¿Quién es Ivón Veras? Un señor ahí, indecentísimo. ¿Aló? ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? Es Freddy Veras. ¡Oh, Freddy! ¿Quién es Ivón Veras? ¿Quién es Ivón Veras? Nosotros tenemos la señora, la señora que perdió. ¿Cómo? La señora que perdió, la señora, que perdió la señora. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros la tenemos, la tenemos, la tenemos. Ah, pero tráiganla aquí. Tráiganla, yo esa vainera chica. No, espérate. No, espérate un momento. Nosotros tenemos una serie de condiciones que tenemos que complacernos, ¿sabes? Ajá. Sí. Ah, entonces ustedes la tienen en calidad de secuestrada. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que sí, que sí. ¿Qué sí? Que está secuestrada. Mira, ve para la limpia bota que yo no cargo menudo ahora mismo. ¿Aló? ¿Aló? No estaba resolviendo una buena que acá, ¿sabes? Mire, precisamente aquí está el esposo y la hija de esa señora. No sé si usted quiere hablar con ella. ¿De la señora? ¿El esposo de la señora está aquí? Ah, pero pójamelo, ah, carajo, pero pójamelo, hombre, oh, po. Oye, que la hija de la señora oye, que la hija de la señora aló, aló. Es que el esposo está ahí. No paro con el esposo, habla con el esposo. Habla tú, ven, habla tú, que yo conozco, ¿sabes? ¿Sí? Aló, aló. Habla tú, habla tú. Habla tú. Habla tú, tú, la ley, la ley. Aló, pero es una emisora. Aló. 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 ¿Quién es que habla? El esposo de Propella, Manen, Salla y Silva. Ajá, mira, Manen, nosotros tenemos una serie de exigencias que tiene que cumplirlas. Acuérdese que yo estoy desempleado. A mí no me importa. Si tú no quieres que te matemos, este es otro colo aquí. Yo mismo le he dado tres trompadas, yo solo. ¿Le diste? Y Batita, ay, lo dije el apellido, lo dije. ¿Quién es Batita? No, 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 un señor vecino de aquí. ¿Pero le dieron el Propella? ¡Cállate, cállate! ¿Y cómo yo sé que ella está con usted? ¿Cómo yo sé? Espérate, espérate. Ven, ven, tú ven. Ven, pase, pate. Espérate, no la has puesto todavía. Ven, ven. Están buscando. no abusadores, criminales, no me quedan así, tú no me salas a la cabello. ¿Con quién estoy hablando? Epo. ¿Qué es eso, me sé? Epo. Me me. Epo. Emen. ¿Te dieron, Epo? Y no con Seo. Epo, ¿cómo tú sales con la de la calle? Epo, tú sabes que tú eres como un perrito, pero puede llegar ya a una cuadra porque te pierde. Meme, tú sabes que yo salí a buscarte lo tuyo. Ay, Epo, pero tú sabes que yo estaba durmiendo que yo hubiera ido después a eso. Ay, me va a pelar. Epo, antes de que sigamos, ¿a dónde tú dejaste la galletita de la vitriola conmigo? Meme. Ay, tú sabes dónde yo la puse, en la vitrina, en un rinconcito por ahí está, en búsqueda que por ahí está. Yo la he buscado en todas partes, hombre. Hombre, tú pensando en galletitas y yo aquí dándome galletas. Tú pensando en galletitas y a mí dándome galletas por todas partes. Ya, 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 ya. Epo, ya, ya, ya. Epo, Dime. Ay, ya, ya, ya. Dime. Ay, ya, 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 ya. Eso va a dar tres ciclos, no me hagan. Nene. Nene, ven, ven. Baja, baja. Ay, qué pobre. Cállate, cállate, cállate. Aló, aló. Aló. ¿Qué sí que... El esposo es. Que me pongas a mamá. Mira, aquí va a pelear una cosa, te voy a poner a... No, 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 espérate, espérate, que aquí está... Aquí está la niña. La niña quiere hablar con su mamá. Aló. Aló. Eh, ¿qué niña? ¿Qué niña? Que es la niña de ella, de Epo. Ah, espérate, espérate. Venga, doña. Póngame la... Venga, doña, para ponérsela. Aló. Nene. Espérate, Epo, espérate. Nene, eres tú, Nene. Mamá, mamá. Nene. Nene, convence a tu papá, convence a tu papá, que se llamó por mí, que me están matando, me están consagrando. Venga, doña, que después tú se metes muy lejos. Aló. Muchacha, pon, 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 papá ahí. Suelta tu, suelta el teléfono. Que dónde... Suelta el teléfono, ponte una patada. Pero bueno, ¿quién fue ahí? ¿Qué es él? ¿Qué es él? Aló. ¿Qué es él? Aló. Aló. Pregunta a mi mamá, que dónde me dejó la media blanca. Espérate, espérate. Y la caja de pasas de la, de la bichuela contigo. Doña, que anda le dejó la media blanca. Oye, que tu papá se la pone de gorrito para dormir. Aló, muchacha, que dice ella, que tu papá se la pone de gorrito para dormir. Papá, usted se pone la media. Una sola. Una. Pero, ¿a dónde está mi mamá? Todo con nosotros, que está secuestrada. La guapa acá. No dice papá, secuestrada. ¿Y qué es lo que es secuestrada? Secuestrada, que está aquí guardada. Aló. Que si usted no cumple con la... Aló. Una serie de chiles. Me la pone en la boca, eso agarra. Mira, esto no está para broma. Esto no está para broma. Déjese su broma. ve acá. Yo tenía una puerta con quinito. ¿Y quinito? ¿Dónde está? Quinito. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Espera, ¿dónde está? En el campo. Estaba en el campo. Ay, pobre sí. ¿Qué produce esa inflamación? Bueno, eso tiene varios factores. Déjeme. A la boca. Ahí ya está. Así, doctor. Mire, este, si la tiene muy inflamada. ¿Cómo? Sida. Muy inflamada. Digo, sí, la, tío. Muy inflamada. Eso está muy inflamada. Eso en todo. Yo quiero saber qué es lo que me la produce, doctor. Bueno, yo soy médico, yo no soy adivino. Eso hay que hacer todo un historial clínico a ver cuáles son las razones. Este, usted me dijo que se llamaba. Simón. Simón. ¿Dónde vive usted, Simón? Yo vivo por el barrio La Yuca. Por La Yuca. ¿Qué trabaja usted? Yo soy músico. Ahí es donde está el punto de la aplicación de su problema de garganta. Fíjese. No, hay, hay dos músicos. Los músicos, este, generalmente, son propensos a sufrir problemas de la garganta, porque los instrumentos de viento, la trompeta, el trombón, el saxofón, en fin, los instrumentos de viento, son fabricados con una aleación de metales, entre los que se incluye el bronce, el zinc, el cobre, y, el, sobre todo en el caso del cobre, que es una aleación, que produce, produce con el bronce, eh, se forma, en algunos casos, por la humedad, un óxido, verdoso, que se llama cardenillo, y, ese óxido, produce, va penetrando, poco a poco, a través del uso del instrumento, va penetrando en la boca, primero se aloja en las piezas dentarias, produce caries, produce, malos olores, y, finalmente, llega a la garganta, a donde va, alojándose, y, creando, formando, una especie de focos, de infección, que, dan, como resultado, la inflamación, de las amigdalas, entonces, ese es el caso suyo, usted, ha venido, pasando, todo ese proceso, lentamente, y, pum, ahí está, las amigdalas, como dos, vejigas de cumpleaños, como dos piñatas, está la piel, por eso, por la trompeta, que usted tiene la garganta, así, no se preocupe, que eso, usted tiene que dejar un tiempo, de tocar la trompeta, usted toca trompeta, no, doctor, yo lo que toco es la guira, ¿la guira? yo soy guirero, allá, usted, entonces, doctor, no, no, usted no es músico, el guirero no es músico, ¿le gustó? Pues cuénteselo a sus amigos, y nos vemos todos, el próximo sábado, a las 8 de la noche, estaremos aquí, y usted, prométanos, que va a estar allá, de ese lado, y, nada, el sábado a las 8, aquí estamos, lo dejamos, con esta comedia, ah, 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 con cuquen, llegue, ay, mi amor, buena noche, felicidad, ay, gracias, mucha champaña, gracias, aquí, 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 muchas gracias, muchísimas gracias, mi amor, por nuestra felicidad, en este aniversario, que sean, muchos años más, a ver como la foto, de la boda, pero en veras, porque siempre, con el hocico torcido, Dios, tu amigo, a ti, como la foto, el aniversario de boda, y, cuántos años son, no, eso es una cosa, eso es una cosa, ay, dígame, porque yo lo veo a ustedes en el ping-pong, aquí, el ping-pong, eso, ay, cuantos años son, pero dime, tú no me has dicho, ay, venga, felicítenme, mira que abrazo, que cariño, que cariño, que cariño, tú sabes que los aniversarios, de boda, son una cosa, tan importante, porque tienden, a que uno se sienta, como renovado, como que las cosas, se reafirman, cada uno, y a unirnos, y a unir las parejas, yo cumplo seis con mi esposa, ella cumple tres con el de ella, no,